Una vez mejor que se ella no quería morir Entonces ella dijo que me amaba mucho a mí Ahora que la vuelto a ver, me pides sin cesar Que olvidemos lo pasado y que volvamos a cesar ¿Cómo estás tú? ¿Qué tal si tú y yo volvamos a hacer igual? Que ayer los dos andábamos y con calor ella dirá Vivo solo por tu amor Y una vez mejor que se ella no quería morir Entonces ella dijo que me amaba mucho a mí Ahora que la vuelto a ver, me pides sin cesar Que olvidemos lo pasado y que volvamos a cesar ¿Cómo estás tú? ¿Qué tal si tú y yo volvamos a hacer igual? Que ayer los dos andábamos y con calor ella dirá Vivo solo por tu amor ¿Cómo estás tú? ¿Qué tal si tú y yo volvamos a hacer igual? Igual que ayer los dos andábamos y con calor ella dirá Vivo solo por tu amor ¿Qué tal si tú y yo volvamos a hacer igual? ¿Qué tal si tú y yo volvamos a hacer igual? ¿Qué tal si tú y yo volvamos a hacer igual? ¿Qué tal si tú y yo volvamos a hacer igual? ¡Gracias!